Hola a todos, en este video les voy a mostrar una penca que me pide urgente otra maceta porque está pariendo una penquita chiquitita, señoras y señores, chicas y chicos así que miren, allá la que está allá se ve un poquito que ha roto la maceta de plástico de los helados y miren como está saliendo la penquita acá allá, nos vamos a arrimar un poquito, un poquito o bastantito miren la maceta esta penca señora, esta señora penca, está pariendo una penquita y miren miren, por donde pueda sale y rompe la maceta menos mal que es debilucha la maceta esa, porque si no pobrecita estaría ahí apretada y ni nos hubiéramos enterado que tenía una penquita, un hijita hay que buscarle una maceta que aquella me parece que aquella que está acá, esta, puede ser puede ser esa que está grandota ahí y le vamos a separar el hijito o depende si se puede acomodar, no, en eso no va a poder acomodarse así que vamos a sacar y lo vamos a hacer poner en macetita chiquitita para él, para la penca y así está, va a crecer solita en una maceta aparte bueno, esperemos que pueda, porque la verdad que está bastante pesadita bueno, no tan pesada, pero complicadita para mi gusto, ¿no cierto? y acá trajimos la otra maceta lo que tenemos que hacer es separar el hijito, nada más me parece que ahí hay otro, no hay chiquititos, pero bueno, ahí le saqué un poquito la dividí, miren esto está bastante rotita esto sé que está bastante viejita la macetita por efectos del solazo ven que no dura mucho esto pero por lo menos le sirvió a la penquita para poder salir eso también es algo positivo, ¿no cierto? miren, cómo está de viejita esto miren esto puede un tiempito, pero después por eso el plástico, por eso es que yo tampoco compro muchas macetas porque encima que salen caras, por ejemplo el plástico medio que no aguanta solo hace el cambio climático así que por ahora lo vamos a hacer así ahora viene lo más difícil para sacarla, vamos a ver bueno, miren ahí he roto un poco más la maceta y miren la penquita chiquitita que está saliendo ahí acá hay otra chiquitita también que quiere salir y miren acá hay restos de abono, miren que no se ha hecho el huevo ¿ves? por eso tienen eso es por eso entonces esta maceta es re vieja entonces porque yo antes no la hacía así tienen que hacerle así cuando es la cáscara del abono la cáscara de huevo bien moledito porque esto tarda muchísimo en hacerse, miren no se ha hecho esto entonces traten con la mano con algo, con una bolsita de nylon de los fideos lo apretan lo más chiquito que puedan y eso va a ser más productivo porque si no, miren acá quedó las cáscaras de huevo re dura es que eso es cuando lo hacía al principio lo metía como vengo porque también era muy mucho lío estar haciendo todo chiquitito, chiquitito, chiquitito pero no molestó a la plantita ¿vieron? así que ahora porque miren hasta incluso acá hay raícitas y no las molesto nada así que ahora voy a tratar de sacar todo y miren le he puesto un papel de diario para que caiga la tierra en el diario porque estoy en la terraza ¿no es cierto? y trato de hacerlo como pueda así que bueno me conseguí un asientito que también con el sol es de plástico y también con el sol medio que se echa a perder un poco pero me sirve, está bueno así que bueno vamos a ver cómo lo sacamos bueno, ahí lo pude sacar de la macetita miren le saqué toda esa parte la di vuelta para que cayera y tampoco que cayera justo en la penquita lijita porque si no se iba a romper entonces ahí está miren las raícitas hermosas que tiene miren ¿ven? ahora vamos a ver si podemos sacar un poco de tierra para ver cómo si podemos separarla de su madre porque está granduta ya no quiero tocar mucho porque estoy con el celular miren la estoy haciendo con este clavo grandote como la otra vez me sirvió lo vamos a hacer con este clavo jejeje para no tocar tanto con la mano porque también se lastima la podemos toquetear la mala raíz también hay que cuidar eso ahí lo estoy limpiando con esto sale una tierrita bastante linda porque se desarma y no más miren esta tierrita leo que es jabono casero también que debe tener bastante tiempo porque estas estas penquitas yo las he plantado eran chiquititas chiquititas como estas las he plantado y ahora ustedes ven cómo han crecido las que todas las grandotas que ya no entran en las macetas porque han crecido miren acá hay otras chiquititas chicos estas las vamos a dejar porque todavía son muy chiquititas por ahora se van a cambiar ahí a la otra macetita pero 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 cuando crezcan también vamos a tener que hacer lo mismo si Dios quiere para que tengan nueva plantita nueva macetita por ahora son muy chiquititas no las vamos a tocar acá también las vamos a separar porque la otra maceta la otra macetita voy a ver si entra así o cómo entra o es muy grande está muy llena no esto está re lleno así voy a tener que vaciar voy a tener que vaciar un poco esto miren está muy grandote está muy lleno ahí no va a entrar con qué con una cuchara voy a fijarme si no hay otra que esté menos llena vamos ahí por allá hay una que está menos llena capaz para que no tenga que estar vaciando porque también lleva su tiempo miren esto es el huevito lo vamos a sacar las cáscaras de huevo las vamos a sacar y las vamos a poner en otro abonito que se esté haciendo por ahí y de paso va a estar más livianita miren la más la planta quiero decir si no también es muy pesada estamos sacando no importa que se caiga es cierto que tengo la escoba y la la palita para limpiar a ver ahí opa ven que uno puede toquetear sin querer las raícitas y son buenas raíces las que estoy viendo yo ahí no la toco más miren hasta esta hacía falta porque también a veces uno sin querer le echa además agua y también se hace como verdoso así que también viene bien que la cambie de maceta una aireada ahí va saliendo lo de abajo cuánto va cuánto va de minutos ocho vamos a cortar acá un poquito y lo voy a hacer con las dos manos a ver si me ayudaba a ver si me ayudaba que no